de este reportaje que estamos publicando México litio al descubierto y bueno mire hoy vamos a ya nos habían solicitado en algunos momentos los datos ya de este joven emprendedor que aparece en el reportaje precisamente respondiendo de muchas maneras a estos empresarios mineros y es con Francisco Márquez de la empresa Tronix Technology MX este es su correo electrónico esa es la página oficial de Tronix Technology y ese es el número celular son los datos que él me autorizó que él nos autorizó para que pudiéramos compartirlos con usted así que ahí lo estamos haciendo esto a petición expresa muchas solicitudes para tratar de contactar a este joven empresario ahí de Sonora así que bueno ahí tiene usted los datos bueno por otro pasando allá a los primeros a las primeras entrevistas vamos a entrar directo con la querida mesa de los maxi abogados Federico Anaya Gallardo y David Peña y en esta ocasión tenemos un invitado especial ya usted nos lo había pedido en algunos momentos pues en esta ocasión lo estamos invitando a propósito de todo el caso de Julio Scherer esto esta carta que publicó en la revista proceso y que este sábado y domingo bueno proceso se publica los sábados en la tarde y después ya los domingos es que tiene una mayor circulación ya tiene la distribución al nivel nacional bueno la revista proceso pues publicó una carta de Julio Scherer y Barra el ex consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahí hace varias revelaciones Julio Scherer y Barra y en otras entrevistas que ya hemos tenido acá con el abogado Paulo Díez Gargari pues también él ha hecho denuncias precisamente por actos de corrupción por parte del consejero ex consejero jurídico del presidente Julio Scherer y Barra así que en esta ocasión pues juntamos a Paulo el abogado Paulo Díez Gargari para que se incorporara y nos acompañara en la mesa con los maxi abogados David Peña y Federico Anaya a quien te voy a pedir mi querido Leonardo y mi querido Cristian si los podemos ya ir incorporando a los tres ellos estarán en esta mesa el día de hoy y tendremos pues este programa especial a propósito pues de esto que finalmente desde mi particular punto de vista el que Julio Scherer y Barra haya publicado esta carta pues yo no sé a él cómo le va a terminar yendo con la publicación de esta carta pero creo que quienes todos ganamos pues es la ciudadanía porque finalmente se filtran se filtran pues situaciones que no sabíamos o que había dudas al respecto pues bueno él hace señalamientos fuertes y duros contra el fiscal Alejandro Gertz Manero y con la hoy senadora Olga Sánchez Cordero quien era secretaria de gobernación cuando él era consejero jurídico de la presidencia de la república así que pues se van develando se van develando más historias de estos personajes el abogado Paulo Díez pues ya ha hecho varios señalamientos de hecho respondió porque no solamente salió el artículo la carta de Julio Scherer y Barra sino también sale un artículo que está publicando Jorge Carrasco el director de la revista Proceso y hace también pues algunas revelaciones que merecieron también otras preguntas del abogado Paulo Díez Gargari ya se encuentra el abogado Paulo Díez y se encuentra el maxi abogado Federico Anaya Gallardo no sé si David está por entrar o no pero mientras entra le voy dando la entrada a mi querido maxi abogado mi querido Federico Anaya muy buenos días buenos días aunque en presencia de don Paulo yo creo que yo no soy maxi entonces le damos también el crédito también del maxi abogado aquí con Paulo Díez Gargari que ya se encuentra bueno ese es el ese es el nombre que tenemos para esta mesa mi querido Federico mira yo daría un primer saque hilando una cosa que tú dijiste o sea quien gana es la ciudadanía y esto es déjame la bienvenida a Paulo Díez Paulo buenos días bienvenido hola Ernesto hola Federico muchas gracias por lo de maxi pero yo más bien soy casi un lego aquí en cuestiones jurídicas pero pero hoy la batalla eso sí gracias gracias bienvenido Paulo adelante Federico mira yo creo que la parte interesante de la historia no es tanto jurídica es ahorita política cuando tú tienes a los poverosos peleándose entre ellos normalmente los no poverosos los débiles el pueblo llano sale ganando esto es una fórmula vieja vieja se les ocurrió a los padres fundadores de eeuu se llama Maquiavelo este y el sistema funciona bien cuando es posible que se peleen para eso necesitas que haya división de poderes me parece muy importante un detalle de la carta del señor Scherer él dice desde un pleito personal que trae en contra del señor Hertz Manero que el fiscal general de la república no tiene ningún contrapeso constitucional este es interesante que lo diga él porque eso significa que para bien o para mal yo creo que para mal el fiscal Hertz está abusando este de su situación y el resto de los mecanismos de contrapeso no están puestos termino con una idea este hace meses que vengo diciendo que la fiscalía ya debería haber convocado a su consejo ciudadano y no lo ha hecho ok gracias gracias Federico le damos también la más cordial bienvenida al otro maxi abogado David Peña este bienvenido David gracias buenos días Ernesto Federico Polo bueno y ya estar aquí ya encontrándonos órale gracias gracias pues está aquí Pablo también y ahorita que estaban en el debate ahí entre que se mordían en el reboso los los abogados este dicen pues el maxi y el ultra maxi y ahí y ahí y ahí la dejamos dice parte de la audiencia este mi querido Pablo Díaz Gargari hemos dado seguimiento también a las denuncias que has hecho contra pues el ex consejero del presidente el julio scherer y barra y yo te pediría también para la audiencia y para los maxi abogados que me están aquí que pudieras contextualizar cuáles son las denuncias que tú has hecho contra julio scherer y además este señalamiento que me parece también pertinente que haces haciendo una pregunta al director de la revista proceso jorge carrasco paulo pues muchas gracias Ernesto gracias por la invitación déjame retomar algo que decía Federico que me parece muy importante con esta forma de obligar a los poderosos a salir a decir aunque no han dicho toda la verdad pero a salir a decir algo ganamos todos gana la sociedad yo he dicho muchas veces aquí en este programa Ernesto que lo que pretendo generar a partir de mis denuncias públicas que van siempre acompañadas o casi siempre denuncias formales ante las autoridades competentes es efectivamente generar este debate este diálogo democrático que le permita a la sociedad tener elementos para tomar decisiones en ese sentido pues yo digo celebro esta este anuncio que hace julio scherer que dice que es hora de hablar lamento mucho pues que su hablar se limite a publicar cartas en proceso y que no acepte invitaciones pues como la de este medio para hablar para hablar de cara a la sociedad y para explicar dicho dicho eso en Ernesto que reitero me parece de la mayor de la mayor relevancia muy rápido me ocupo de los artículos que aparecieron en proceso proceso pues para muchos mexicanos es una revista muy querida durante muchos años bueno pues representó el pensamiento crítico pero pero hoy es muy lamentable ver que es utilizada por su accionista o uno de sus accionistas principales pues para dar batallas personales el artículo que publicó el director de proceso en la revista Ernesto Jorge Carrasco me parece de una falta de rigor periodístico pues que casi es ofensivo este señor empieza por decir que julio scherer y barra era consejero jurídico en octubre del dos mil veintiuno cuando hacía mucho tiempo que ya no lo era pero más allá de eso Ernesto yo publiqué desde el día de ayer en mi twitter una carta que julio scherer y barra envía a raimundo riba palacio pidiéndole que aclave una nota que había publicado en la que le dice en diciembre del dos mil veintiuno que su relación con el fiscal es maravillosa y que el fiscal nunca le pidió hacer nada ante el poder judicial y y yo lo único que digo no tengo elementos no me digamos el tema personal entre el fiscal y el ex consejero si es que existe e incluso también con la senadora Sánchez Cordero en la medida en que sea sólo una cuestión personal a mí realmente no me interesa me interesa pues como ciudadano en la medida en que pudiera llegar a afectar la cuestión pública pero me parece que Jorge Carrasco conocía el texto de esa carta y sin embargo publica un texto que me parece pues que que no refleja la realidad no no entiendo por qué omitió aquello y y hoy pues la ciudadanía no sabe cuál de las dos versiones es la la correcta las dos firmadas por julio scherer de si todo estaba bien en octubre del dos mil veintiuno con el fiscal o si había un tema de de encuentro personal o de desencuentro personal bueno la la denuncia principal Ernesto este este tema creo que es muy importante no debemos perdernos creo yo en el tema personal en el tema de si existe o no un una enemistad entre unos y otros más allá de lo que nos de lo que afecte pues a la cosa pública y y ahí yo creo que que es muy relevante digamos señalar esto me parece que todas las conductas de todos los servidores o ex servidores públicos relevantes debe ser investigada por supuesto pero que eso no debe servir para que el ex consejero que lo que hizo con su carta de al del día de ayer me parece fue tratar de dinamitar de incendiar el mundo para perder para que todo se destruya utilizando a proceso como medio pues que que se vaya y que evada su responsabilidad eso me parece que no lo debemos permitir debemos efectivamente aprovechar este encuentro entre personas poderosas políticamente para que haya un beneficio para la sociedad la la yo en realidad esto que a mí me sorprende mucho que lo diga hoy Scherer o que lo diga ayer como lo sabes tú y lo sabe tu auditorio el que públicamente denuncia este esta conducta de julio Scherer como creador y líder de una red de corrupción y extorsión creada desde la consejería jurídica del ejecutivo federal para enriquecerse indebidamente con cargo a méxico fui yo lo hice desde octubre del dos mil veintiuno mucho antes de que hubiera denuncias y mucho antes de que fuera público esto no tenían no tenía ninguna motivación política digamos política partidista ernesto a diferencia de muchos otros yo he sido muy consistente e insistido en que julio Scherer engañó al presidente de la república que lo engañó que traicionó su confianza que traicionó esa lealtad institucional que le debía al jefe y al amigo para beneficiarse personalmente y en ese sentido bueno pues te digo no tiene nada que ver con una cuestión política partidista no tenía nada que ver con esto que hoy Scherer dice que es un complot y se hace llamar ernesto que esto no lo debemos permitir se hace llamar un perseguido político bueno el solo hecho de presentarse así una figura como julio Scherer tan poderosa política y económicamente pues da un poco da un poco de risa y de molestia ciudadana en realidad julio Scherer y barra no fue un perseguido político julio Scherer y barra fue un prófugo de la justicia por los problemas que que derivaron de su participación en el ingenio case del empresario enrique molina esto esto es información pública estuvo ahí estuvo jugado porque había órdenes de aprehensión en su contra y en contra de este señor David Gómez Arnau y de algunas otras personas ligadas a él bueno la denuncia que 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 me permite a mí digamos o el caso que me permite a mí ir ante la Fiscalía General de la República a presentar una denuncia formal en contra de julio Scherer y de todo este grupo de abogados o abogánsters como le llamo yo que giran alrededor de julio Scherer y ahí está bueno pues Juan Antonio Araujo ahí está Alonso Rivera Gagiola ahí están algunos otros despachos en este señor Barradas eh Julio Scherer trata de decir en su escrito eh Ernesto que en el Cruz Azul que él no tenía nada que ver y que por ahí andaba así eh el 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 señor Aguinaco y algunos otros pero lo que no dice es que Aguinaco era socio fue socio del hoy ministro del hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es otro tema que tenemos que abrir aquí la corrupción en el poder judicial pero bueno no me pierdo porque si no vamos no nos perdemos en el camino el el viaducto el viaducto bicentenario es el caso que a mí me permite con todos los documentos en la mano Ernesto presentar mi denuncia y y y aportar datos de pruebas suficientes para que la Fiscalía me parece judicialice a la brevedad de esa carpeta de investigación y llevemos a todos estos señores principalmente a Julio Scherer a que rinda cuentas ante los tribunales en que en donde está el tema de Julio Scherer aquí el viaducto bicentenario lo sabe tu auditorio es esta autopista que Aleática sigue explotando esta empresa que antes se llamaba OHL sigue explotando al día de hoy ilegalmente sin concesión del gobierno federal eso lo hace lo sigue haciendo Ernesto gracias a una sola persona Julio Scherer Ibarra y y cuáles son los actos u omisiones de Julio Scherer Ibarra como ex consejero jurídico del ejecutivo federal que lo vinculan directamente con esto bueno Julio Scherer parece dar a entender en su en su carta o en su escrito que se que se limita a no haber presentado una controversia constitucional que claramente era de su responsabilidad y que yo le pedí que presentara no no ese es uno de muchos asuntos con los que ha beneficiado a Aleática y de los cuales él sus abogados un hermano suyo y algunos servidores públicos vinculados a él se han beneficiado enormemente mientras todo esto ocurría bueno yo presento esta denuncia Ernesto porque lo que acredito ante la fiscalía general de la república es que Julio Scherer Ibarra a través de distintos servidores públicos que él designó tanto en la consejería jurídica como en las unidades jurídicas de las dependencias y entidades de la administración pública federal una facultad que que se le otorgó por virtud de una reforma que del del primero de diciembre del dos mil dieciocho a la ley orgánica de la administración pública federal eso no lo tenía ningún otro consejero jurídico a partir de entonces el consejero designa y remueve a todos los abogados de las dependencias y entidades de la administración pública y así fue como Julio Scherer el quince de septiembre del dos mil veinte nombra un nuevo titular de la unidad de asuntos jurídicos de la secretaria de comunicaciones y transportes un individuo que no tenía la capacidad ni la experiencia para ocupar ese puesto y que solamente doce o catorce días después firma esto que yo le llamo el convenio de la vergüenza un convenio en el que aparentemente la secretaria de comunicaciones y transportes trató de de convalidar esta concesión estatal pero pues que claramente es un acto inconstitucional nulo que no puede producir efectos porque si bien es cierto el secretario de comunicaciones y transportes tiene facultad para otorgar concesiones sobre vías general de comunicación no tiene facultad para reconocer la validez de una concesión otorgada por un estado respecto de una vía general de comunicación hay elementos suficientes pues esa es mi denuncia y de lo que dice este señor muy rápido digamos ya para dejarle la palabra al resto de los participantes Ernesto yo te diría muy rápido de lo que dice este señor en su en su carta que me parece que es importante y te agradezco que me des la oportunidad de de compartir con con el auditorio mi posición dice este señor que yo soy accionista de de infra iber que es un cliente mío que es titular de un contrato con el gobierno del estado de méxico para auditar todas las autopistas de cuota del estado de méxico y eso es absolutamente falso no puedo probar un hecho negativo más que pues negándolo de esta manera pero yo no soy y nunca he sido accionista de infra iber debo decir que no tendría nada de malo que lo fuera podría ser accionista de infra iber y no tendría absolutamente nada malo pero no lo soy solo soy su asesor jurídico pero aquí hay algo muy muy importante Ernesto porque con esto ha tratado de confundir julio y su red de abogánsters a la a la opinión pública mira no hay ni puede haber detrás de mi denuncia de que el gobierno federal recupera el viaducto bicentenario un interés económico particular de ninguna manera no es decir no es que no exista es que aquí sí no puede existir y por qué pues porque primero estos son delitos que se persiguen de oficio sobre los cuales yo no tengo control segundo si el gobierno federal recupera esto bueno pues si me beneficio pero como nos beneficiamos todos los ciudadanos en la medida en que el gobierno federal cumple su función y recupera un bien que nos pertenece a todos pero incluso en el caso de mi cliente Ernesto esto sí es claramente contrario a su interés algo que hago con su consentimiento desde hace muchos años cuando a mí me sembraron la pistola y me detuvieron ilegalmente en 2015 yo hablé con mi cliente y le dije que a partir de entonces después de consultarlo con mi familia yo iniciaría una batalla contra la corrupción e impunidad de estos señores por mi propia cuenta de manera personal y que si él creía que aquello le afectaba pues que no había problema que nos que digamos que terminaramos la relación profesional que se me pagara lo que se me debía y punto pero que si quería que siguiera yo atendiéndolo pues que entonces toda esta otra parte de mi batalla contra la corrupción de estos señores era una cuestión que solo yo decidía y aquí estamos entonces de manera que no solo no puede haber un interés económico sino que esto pues claramente sería contrario al interés económico de Infraiber porque el momento en que lo recupere el gobierno federal pues él ya no podría auditar esa autopista que en principio podría auditar bueno dice Scherer que el convenio para instalación del SIVA fue es ilegal y que por eso fue dejado sin efectos en el dos mil trece también es falso y y no no es porque yo diga que sea falso porque me parezca que no no es que es falso porque desde octubre del año pasado Ernesto Infraiber y el gobierno del estado de México pues llegaron a un acuerdo a partir de reconocer el gobierno del estado de México que había actuado indebidamente para modificar el convenio del SIVA ajustarlo a las nuevas a la nueva realidad porque han pasado muchos años desde que debía haberse instalado y echarlo a andar de inmediato de modo pues que eso no tiene ninguna validez quizá lo que me parece más importante para efectos eh de opinión pública y ciudadana Ernesto es esto que dice Scherer de que he presentado como cincuenta mil denuncias y ninguna ha prosperado y y debo decir aquí que el comentario de Scherer sobre todo habiendo sido ex consejero jurídico del Ejecutivo Federal me parece pues realmente ofensivo porque eh pues sí en efecto la lucha ciudadana contra la corrupción es una lucha dura que que va rindiendo frutos muy poco a poco muy sufridos en el tiempo pero me parece que lo que hemos logrado aquí en este caso Ernesto es extraordinario eh debería ser mucho más pues pero mira solo tres ejemplos muy rápidos hace unos meses la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a partir de mis denuncias de mis denuncias obligó a estos señores a aleática a modificar sus estados financieros y a eliminar de ahí el falso activo por más de cien mil millones de pesos cien mil millones de pesos que estos señores registraban indebidamente en sus estados financieros si eso no es algo un logro importante pues no sé qué puede hacer con ese falso activo Ernesto estos señores engañaron a nuestro sistema financiero a nuestros bancos a nuestra banca de desarrollo al Fonadín para obtener créditos luego viene eh uno muy importante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes bajo la dirección de Javier Jiménez Espriu inició un procedimiento de sanción contra el Estado de México por no tener la concesión y por ni siquiera haber obtenido autorización para construir el viaducto bicentenario Ernesto si eso no le parece a este señor un logro muy importante claro el problema fue que luego cuando se fue el ingeniero Jiménez Espriu y Scherer nombra al nuevo director jurídico pues fue él mismo el que bloqueó esto y lo terminó y uno que que es poco conocido pero que es eh un pronunciamiento y una auditoría de la Secretaría de la Función Pública respecto de la autopista Amozó Perote que tiene como antecedente una denuncia mía presentada desde el dos mil dieciséis esta sí es una autopista federal que que le fue ilegalmente ampliada a a Aleática o HL en dos mil dieciséis respecto de la cual la propia Secretaría de la Función Pública pidió que se revocara porque dijo la secretaria en un acto público del el que estuvo acompañado por el ingeniero Jiménez Espriu que ese esa concesión era fruto del deshonroso contubernio entre la empresa y la ESP y hasta ahí lo dejo ya para no eh sale tomar más tiempo sí gracias gracias Pablo pues este mi querido David Peña que ya estás por acá también además de bienvenido pues hay además de toda este eh maraña que ahorita nos acaba de presentar Pablo Díez Gargari de cómo se ha ido enredando ese caso y entre cambios de funcionarios y declaraciones o no declaraciones del ex consejero jurídico pues además este ex consejero jurídico pues habla de una acción perversa eh por parte de la entonces eh secretaria de gobernación eh Olga Sánchez Cordero hoy senadora y el actual fiscal Alejandro Gertz Manero ¿Qué decir? ¿Qué demonios son los que se están destapando desde tu punto de vista con esta carta y esta pública estas declaraciones de Julio Scherer y Barra? Mira Ernesto yo creo que eh como siempre hacemos intentamos hacer en este espacio un ejercicio didáctico pedagógico para la para quienes nos siguen eh a manera de digamos ya de preámbulo ya no porque Pablo ya entró directo al al tuétano del asunto este pero creo que me parece importante digamos contextualizar un poco brevemente así como lo hacías tú ahora Ernesto en la pregunta este esto eh surgió eh a partir primero del de la denuncia que hizo Pablo el año pasado el primer dato digamos que se tuvo sobre este eh yo yo sí lo colocaría en esta en esta discusión sobre el abuso de poder o el ejercicio indebido del poder no lo podría yo todavía calificar eh de otra de digamos en otra conducta delictiva porque de entrada lo que se observa lo que se está viendo que hay un ejercicio indebido y un abuso del poder en ese en ese sentido un abuso de autoridad eh esa primera denuncia que hace Pablo va generando genera algunas respuestas en su momento generó un par de tweets de respuesta de Julio Scherer eh descalificando la la acusación que hacía Pablo la denuncia que haya presentado y después agarra perdón agarra un un top un álgido momento con la filtración de los de los audios del fiscal y y solo a manera de recuento igual decíamos hace dos semanas cuando se filtró se filtraron estas llamadas eh señalábamos en este espacio un par de notas que me parece que son importantes ahora seguir digamos en el tema de la discusión la primera eh decía yo y creo que coincidimos en la mesa de que la la filtración de estas llamadas tanto la grabación como la filtración provenía de adentro del gobierno es decir de alguien con poder en el gobierno que estaba intentando minar ese filón decía yo ese hilo que le quedaba eh al al fiscal en términos de honestidad y de probidad que decía el presidente este con esta el fiscal va el senado al senado la semana pasada en una cosa bastante este grandilocuente en una cosa palaciega este todos los senadores y senadoras que habían estado tundiéndolo este durante días en en redes sociales llegó al senado este le dieron cafecito lo 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 recibieron muy bien se hicieron selfies con él una cosa bastante extraña en términos de de que uno pensaría de que si un fiscal que está siendo señalado y que está siendo acusado y que cuyos audios se filtraron y no negó él que fuera él diciendo lo que dicen los audios este y llega al senado y literalmente lo apapacha no hubo incluso entiendo la dinámica del del propio senado es otro poder y entiendo la dinámica en la que se acordó la la reunión en la junta de coordinación política pero no no escuchamos digamos o no vimos o no pudimos percibir que se tratara de un fuerte cuestionamiento o de momento de fuerte cuestionamiento hacia el propio fiscal entonces digamos en ese recuento no después de esa después de ese trato bastante amigable al al fiscal es cuando este julio scherer decide publicar esta esta carta con todos estos elementos que ya hemos podamos ir analizando brevemente que paulo ya hizo referencia en lo que le corresponde a él que me parece que es muy importante conocer desde luego no sólo el posicionamiento y la visión de julio scherer sino en este caso de del propio paulo como está siendo aludido y referenciado en esa carta llegamos a este momento en un en un proceso y hay otro de los elementos que señalamos hace 15 días que era yo decía esta es la peor crisis que ha tenido la 4t es la crisis más grave que ha tenido la 4t es el momento político más crítico para el presidente y tiene que asumir una posición el presidente y cerraría esta primera parte sólo para hablar del contexto al momento donde llegamos en que hoy el presidente al preguntarle sobre el asunto este pues simplemente lo batea y dice eso es un asunto de tribunales es un asunto del ministerio público y a mí no me corresponde entrar entiendo que el momento era bastante complicado para él pues porque era el en la inauguración de su uno de sus de sus íconos del del sexenio que era el aeropuerto felipe ángeles que era un momento que no quería llamar la atención o distraer la atención de la importancia del aeropuerto y yo entiendo la importancia y la magnitud del aeropuerto no cuestiono digamos eso pero me parece que el el presidente podría incluso haber dicho bueno hoy hablemos del aeropuerto mañana si quieren hablamos de este otro tema y analizamos el tema o fijamos una posición y eso sería entendible digamos en la lógica que no quería desviar la atención lo que hoy dice y con eso concluyo es que remite el asunto a tribunales y ministerio público cuando el problema está centrado en la corrupción y en el abuso de poder de los ministerios públicos en este caso del fiscal general y del poder judicial porque digamos el el hecho de que se presenten las denuncias y puedan avanzar las denuncias en contra de julio sherer en la fiscalía general no implica ni representa que la fiscalía general sea buena que esté haciendo su trabajo que tenga depositada la confianza entiendo que hay que acudir a la institución porque es la institución legalmente y constitucionalmente facultada para ello pero ello no implica incluso si pudieran proceder las denuncias de paulo que la fiscalía haga bien su trabajo que deje de ser corrupta que deje de ser con estas manipulaciones políticas y que deje de actuar en favor de ciertos grupos o ciertos intereses que le convienen al fiscal ahí estamos hablando sólo del fiscal ni siquiera del gobierno es que le convienen al fiscal me parece que hay que colocar ese punto también en el tema de la discusión digamos en este plano de discusión para intentar entender cuáles son estos factores que están a jugar gracias gracias david y bueno también le comento a usted hicimos una solicitud como bien señalaba paulo hace un momento para una entrevista hicimos una solicitud a la revista proceso para la entrevista con julio sherer y barra y nos comentaron que no estaba dando entrevistas algunos dicen pues si yo estuviera en su lugar tampoco daría ninguna entrevista después de lo que dijo este otros dicen pues no pues si ya saliste pues ahora tienes que tienes que defenderte aún más no porque se abrieron flancos finalmente en federico identificó que hay julio sherer y barra no es una sola denuncia aquí con paulo está que afortunadamente que aceptó también acompañarnos pues tenemos aquí la versión directa de paulo y que también me comentaba pues que bueno pues él también hubiera gustado como comentó hace un rato que hubiera podido estar porque así ganamos todos y y hubiéramos podido hablar más a profundidad al respecto pero se habla de desvíos hasta de dos mil millones de pesos no es cualquier tipo de denuncia o situación que estaba enfrentando julio sherer y barra y por el otro lado hace señalamientos también pues de alguna manera infiriendo que algún tipo de complicidad por 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 tener un trabajo con esta empresa de por parte de paulo 10 pues que bueno lo pone como accionista paulo dice pues no pero si soy asesor no cuál es tu valoración de este caso que nos está exponiendo ahorita paulo y del y del del foco en general en un nivel más amplio en el caso de julio sherer y barra a ver eso empiezo por eso último que dijiste yo creo que la mención que hace sherer al caso de paulo en su carta en proceso se puede explicar en términos populares con un viejo bicho que reza más o menos así el león cree que todos son melenudos este entonces como el señor sherer vive en un mundo en el que lo que se trata es de discutir intereses este inversiones casos y negociarlos más allá de la ley ojo que todos los negocios jurídicos tienen las dos dimensiones pero el problema es que en las altas esferas mexicanas la costumbre es resolverlos únicamente a través de la negociación es entonces él el señor sherer al parecer cree que paulo está en la misma liga y está haciendo lo mismo y no es cierto lo que paulo nos explicó ahorita es es directamente cuál era su relación con la empresa de con la que ya no tiene actualmente una relación y luego nos dice qué es lo que está haciendo en términos de interés público en este caso para nuestra suerte el interés de paulo coincide con interés público y él no lo dice y nos dice exactamente de dónde venía y en dónde está hoy entonces yo no veo problema ahí me parece que es magnífico que esté paulo aquí pero creo que se nos está yendo un detalle este que lo dijo alejandro páez varela me parece que en su artículo de hoy él dice este asunto se está discutiendo a un nivel que una minoría o que sólo una minoría tiene acceso e incluso conocimiento técnico por ejemplo este qué tan poderoso es un consejero jurídico de la presencia en principio mucho este me parece que fue julio astillero en su comentario del sábado hacía el recuento de consejeros jurídicos de presidencia previos que hacían todo este tipo de negociaciones y sacaban adelante este sus asuntos los que les interesaban los que les interesaba la élite que estaban representando en el gobierno a mí me parece muy claro que scherer se comportó de la misma manera pero hay un cambio que sería bueno explicarle a quienes nos están escuchando y no son abogados ni administrativistas el poder de nombrar a los jurídicos de las unidades administrativas aparece apenas en diciembre noviembre diciembre de dos mil dieciocho antes había cierta intervención una revisión pero no era una autorización los nombramientos de los jurídicos no venían del consejero jurídico de la presidencia en ese punto paulo es es muy claro este scherer es el que puso en los casos que está llevando paulo al nuevo consejero al nuevo jurídico no sé cuál sea el título de la secretaria de comunicaciones y transportes y eso implica tiene toda la apariencia de ser un nombramiento hecho a la mano bueno cuál es el problema que la facultad de nombramiento dura apenas acaba de entrar y no siempre se utiliza pongo mi ejemplo concreto yo por ejemplo soy una persona que conoce desde hace mucho tiempo a estela ríos que es la actual consejera jurídica de la presidencia este y trabajamos juntos en el gobierno andrés manuel de la ciudad de méxico yo no conocía julius scherer pero de todas maneras scherer firmó mi nombramiento como abogado general del ipn y luego cuando el director general del ipn tomó la decisión de cambiar al abogado general estela ríos que es más cercana a mí simple y llanamente aceptó ese cambio porque porque la facultad que efectivamente tiene la consejería jurídica de la presidencia que es muy fuerte y que teóricamente debería crear un control horizontal de todos los jurídicos de todo el gobierno federal no se ejerce completamente porque los señores feudales que esos son directores generales de organismos descentralizados este secretarios de estado tienden a ser muchísimo más fuertes en ese tipo de cosas en otras entonces ahora qué es lo que sí sabemos y lo sabemos gracias a los periodistas que scherer trata de meterse en todos lados entonces si podemos asumir que paulo tiene una buena sospecha de que scherer está involucrado en asegurarse que un abogado que beneficia cierto interés en el caso del de auto bicentenario cherer si lo puso pero ahí yo agregaría que es necesario también políticamente que el nuevo secretario de comunicaciones esté también en la misma sintonía porque de otra manera no funcionaría eso nos explica una cosa que nos dijo paulo ahorita que mientras estaba jiménez esprión las cosas iban avanzando de alguna manera cambia el secretario de comunicaciones y transportes y entonces empiezan a no andar con también como andaban a como estaban caminando bueno esto suena muy complicado para que no tenga la claridad jurídica o la experiencia administrativa pero nos vuelve a decir o nos vuelve a mostrar el nivel de poder que pueden llegar a tener las élites y tal vez lo que tendremos que hacer ahora es empezar a ver qué partes de la administración de los poderes políticos tienen controlados que élites que son distintas en una última corrección nada más con eso terminó a david no fueron los senadores y los legisladores que habían estado criticando a hertz los que lo recibieron ya papachar fueron otros porque nada más lo recibió la jucopo es decir el arreglo de élites que monreal ha creado dentro del senado básicamente en alianza con movimiento ciudadano acuérdense del caso de este del río virgen que era el secretario técnico de la jucopo esa es una de las comisiones que recibió a hertz la otra comisión es la comisión de justicia que es en donde tiene que transitar el nombramiento o la remoción del este del fiscal y esos tampoco son todos los este los senadores entonces a mí no me queda claro que el apapacho que sí le vieron a hertz sea un apapacho de toda la bancada de morena por ejemplo o de todo el senado pero nos regresa algo que ya habíamos platicado david ernesto y yo aquí que en realidad hertz sí puede mover por lo menos la mitad más uno de los senadores porque les interesa y a mí lo que me sorprendió cierro ahí con eso con una imagen este un ex gobernador de guerrero que nunca me acuerdo que vete senador este por el PRI es uno de los que se toma la selfie y eso es simbólico perfectamente simbólico porque es el tipo de alianzas que el nuevo fiscal este hizo para asegurar su nombramiento ahora la tragedia es la que dijo david denuncias como las que hace paulo tienen que pasar por la fiscalía ahora para nuestra buena suerte en este caso hertz está interesado en seguir esa denuncia que hace paulo pero lo que a mí me espanta es que el diablo está apoyando a paulo porque le conviene al diablo no porque paulo tenga razón bueno vamos a vamos a ver eso ahorita que dice paulo porque finalmente el papel del fiscal y ahorita que señalaban también ya metían aquí los maxi abogados el el tema el ámbito político y las grillas y los golpeteos y las alianzas paulo pues es que también hay una una relación fuerte e importante de ricardo monreal que juega un papel importante en el senado de la república a pesar de los pesares con el fiscal alejandro hertz manero y entonces yo te pregunto pensando en las declaraciones o en las revelaciones que hace julio sherer y barra y el papel que está teniendo en tu caso el fiscal alejandro hertz manero cuál es tu valoración identificas que si está hay una intención de avance identificas que también hertz está jugando un papel de traba ahí o no cuál es tu valoración paulo en a ver creo que me gustaría tomar algún par de temas muy relevantes que puso sobre la mesa federico ernesto porque efectivamente aquí hay algo que es innegable la primera denuncia pública sobre este tema es la mía y de ahí efectivamente surgen un montón de otras denuncias pero que yo no me he cansado de decir que mi denuncia no es igual a estas otras denuncias en mi caso no es que haya alguien sujeto a o privado de su libertad tratando de obtener un criterio de oportunidad o tratando de obtener algún beneficio aquí no existe nada de eso y por eso le preocupa tanto a julio sherer yo estoy convencido de que mi denuncia que digamos no 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 daría tiempo aquí pero encantado en algún otro programa de incluso ver los detalles ahora que ya se han llevado a cabo los actos de investigación quizá pueda compartirla con ustedes y con el auditorio ernesto para digamos en poder discutir a mayor detalle porque no se trata solo pues si tiene que ver con el nombramiento del abogado de la est y demás pero mientras todo esto ocurría está documentado y lo he aportado ahí a la carpeta de investigación pues un cobro de aproximadamente 200 millones de pesos que hizo el hermano de julio sherer a la empresa aleática en ese mismo periodo por una supuesta asesoría financiera está bueno pues documentado los millones de pesos que estos señores le han pagado a todos los despachos de abogados vinculados con sherer quizá este sea el único caso en donde vemos a todos eh aquí está ribera gagiola aquí aquí está araujo aquí está garcía al coser y aquí está también por ahí aguinaco es decir no nos falta ni uno de los que de los que andan bueno sí creo que falta barradas eh eso eso digamos por una parte yo creo que mi denuncia eh eh ernesto tiene méritos propios suficientes que está soportada en evidencia documental muy fuerte y muy clara y que no necesita para transitar o para avanzar pues la motivación personal de alguien que tenga un encono contra otra persona de hecho lo pues lo deseable sería que no tuviera que que eso si existe no tuviera ninguna injerencia en una investigación objetiva eficiente que nos permita claramente llevar esto a a a los tribunales mi relación con la fiscalía y lo saben pues lo sabe el auditorio porque lo he dicho a mí y por eso le resulto tan incómodo Ernesto porque no le sirvo ni para atacar al presidente porque no es mi papel pero tampoco le sirvo para atacar a otros porque yo digo y yo lo único que estoy exigiendo aquí es que estos señores cumplan su función mi relación con la fiscalía y te digo lo sabes bueno yo he denunciado y tengo denunciados a un montón de servidores públicos de la actual fiscalía general de la república de muy alto nivel denunciados penalmente es decir a mí no me pueden decir que aquí hay un tema de de nada aquí hay una cuestión objetiva en el que yo creo que tengo pues claramente la razón ese es un bien nacional de uso común que una que un particular explota sin concesión del gobierno federal y nos lo deben devolver mi denuncia no necesita en absoluto el empuje que venga motivado por una cuestión personal pero efectivamente como lo dice federico lo que es muy importante y esta es una exigencia ciudadana que debemos mantener sobre todo los servidores públicos es que sus cuestiones personales no influyan ni para bien ni para mal deben hacer su función deben investigar y si encuentran como yo creo que existen de sobra elementos para judicializar que lo hagan pronto no perdón pablo perdón pablo que te interrumpa ahí me gustaría hacer una pregunta si si nos permites este ernesto en esta para que se haga más adelante 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 a ver pablo nosotros colocamos a ver la pregunta era genérica un poco para que nos puedas digamos dar tu punto de vista igual porque desde tu desde tu valoración todas estas otras denuncias que tú mismo has presentado en contra de servidores públicos de otro digamos de la fiscalía y otros servidores públicos de de tanto del estado de méxico como a nivel federal no han prosperado o no han avanzado si parten digamos de la misma hipótesis de esta red de corrupción y porque esta en donde se está haciendo un señalamiento contra julio scherer si digamos tiende a avanzar más o o ha generado una digamos es una valoración porque nosotros decíamos porque en esta hay un interés del fiscal en esta hay un interés de grupo y en las otras no es era mi percepción pero más bien la pregunta era tú cuál es tu percepción y me parece otra y algo que añadiría y pablo y es lo que señalaba hace un momento yo no yo no pienso que haya tengas algún vínculo con algún funcionario que te agilice los trámites más bien mi planteamiento era exactamente este que está señalando ahorita david todos los planteamientos que has hecho y las demandas han tenido trabas no no es que te faciliten algo perdón adelante no no creo que la pregunta es muy importante y yo lo yo lo dividiría en dos este david mira por una primera parte creo que yo pues no sé si cometí un error pero fue algo que hice escuchando al entonces candidato lópez obrador que decía que todas las denuncias que se hubieran presentado con anterioridad iban a seguir su curso y entonces pues yo cuando escuché aquello antes de que terminara la administración de peña nieto presenté un montón de denuncias ante la procuraduría general de la república con justamente con la intención pues de que se mantuvieran vivas cuál fue el problema que encontré con todo digamos con ese cúmulo de denuncias que eran muchas uno pues que fueron a dar en en un primer momento pues áreas totalmente controladas por los peña nietistas y luego para mi desgracia pues fue un área que siguió pues yo lo he llamado y así lo he dicho públicamente secuestrada por los intereses de peña nieto y de algunas otras administraciones previas y siempre lo dije nunca he dejado de señalarlo también dije bueno pues que no era fácil desde la fiscalía general de la república deshacerse de estos tipos que tenían tomada áreas completas de la de la fiscalía y también señalé que por ejemplo la fiscalía anticorrupción me parecía una cosa que operaba de manera diferente que tenía objetivos diferentes eso y